Bueno, pues la verdad es que en el toque de puertas del día a día, lo que nosotros, más allá de encontrarnos con la ciudadanía, lo que nosotros llegamos a ofrecerle es un tema de propuestas, es un tema de proyecto con base y sustento, que es lo que hoy necesita la ciudadanía. La ciudadanía necesita una campaña política y a través del proyecto PRD es que se los estamos haciendo extensivos a todos y cada uno de los ciudadanos. Las propuestas que nosotros traemos como proyecto, que hemos venido construyendo desde hace mucho tiempo, no somos candidatos improvisados, no somos candidatos que tenemos carencia de conocimiento acerca de las necesidades de nuestro municipio. Hoy nosotros podemos ofrecerles líneas de acción a la ciudadanía que serán determinantes para erradicar todas esas necesidades o deficiencias que tenemos como municipio, pero también la implementación de algunos programas a nivel municipal que nos harán crecer a todos de una manera a la par como comunidad. En materia de infraestructura, es la construcción de una estancia infantil de tiempo completo. Esto va a garantizar que muchas mujeres, padres de familia, puedan salir, trabajar fuera del municipio, tengan una mejor oportunidad, pero todo eso con la certeza de que las infancias de nuestro municipio van a tener un trato humano. En el tema de educación es una propuesta que ya tiene nombre y se llama Un Pacto por la Educación, la Ciencia, las Artes y la Tecnología a todos los niveles académicos. Conscientes estamos de que debemos de partir de la base fundamental que es la educación. Para nosotros como texcalyaquenses, la unidad deportiva municipal es emblemática y la misión es la recuperación de esos espacios y la rehabilitación de ese espacio público. A través de eso, bueno, nosotros vamos a tener una derrama económica porque vamos a promover un tema de turismo y eso nos va a poder dar a las familias de Texcaliacac una economía circular interna. Nosotros tenemos una propuesta que se llama PIEM y este es un programa al impulso de emprendedor municipal. En muchas ocasiones somos carentes para un tema de inversión, de crecimiento económico. Este programa a través de cierto tipo y a través de un análisis bien estructurado, bueno, pues nosotros poder brindarle a todos los comerciantes de nuestro municipio, emprendedores, microempresarios, esa oportunidad que les garantice poder salir adelante y crecer como empresas. Aquí existen excelentes artistas en distintas disciplinas. El problema es que nos ha faltado ese impulso, ese reconocimiento y hoy, si primeramente Dios quiere, nuestro gobierno será esa mano amiga que va a impulsar a todos y cada uno de los artistas, de los talentos de nuestra comunidad. Hoy dejó de ser el proyecto de Miriam y es el proyecto de la comunidad, es el proyecto de las personas que integran la planilla y es el proyecto de las personas que en muchas ocasiones no vemos, pero que salen en el acompañamiento al toque de puertas. Es votar por un proyecto viable. Yo les decía, no se casen con un color, casémonos con un buen proyecto, con un proyecto con propuestas de verdad que serán ejecutadas dentro de la comunidad. Es por eso que nosotros somos la alternativa que la ciudadanía tiene, pero no todo es a través de solo promesas, sino de hechos. Esperando que seamos favorecidos con la confianza, van a poder ver resultados cuantitativos, resultados verificables. Tu servidora realizó la solicitud para que a través de esta práctica del debate, las y los candidatos pudiéramos externar nuestro proyecto político, nuestras propuestas, porque yo lo mencionaba, ¿no? Hoy la ciudadanía necesita resultados, necesita escuchar propuestas, necesita escuchar un proyecto laboral. Desafortunadamente no hubo respuesta positiva por parte de las y los candidatos. Desconozco cuáles sean sus motivos, más en cambio, si en algún momento deciden cambiar de opinión, su servidora está más que dispuesta para realizarlo. Que puedan escucharnos, pero sobre todo que puedan escuchar a todos y cada uno de los candidatos a través de las propuestas y que hagan una valoración a través de esa objetividad, que nos permita poder elegir al candidato más viable, al proyecto político que nos dará resultados para que seamos un municipio trascendente. Todo esto a través de un tema democrático. Que no vendamos nuestra voluntad, porque al vender nuestra voluntad estamos vendiendo el progreso de toda una comunidad. Los invito a que hagamos ese análisis, ese análisis crítico, objetivo, y que puedan elegir a través de un tema honesto y de responsabilidad ciudadana, el gobierno que merecemos. ¡Gracias!